Este es el mismo approach que hice del mercado americano, pero para el mercado argentino de el análisis de las relaciones dentro del mercado. Primero tenemos el índice que vamos a usar para el análisis de los bonos, que es el riesgo país-argentina, ya que no hay ningún análisis fiable de índice que no sea ese. Y tenemos el índice Merval para representar las acciones, la SOHASH como commodity, ya que es el commodity más importante de nuestra economía, y el peso en términos de dólar, que es la moneda, la paridad, peso, moneda extranjera más importante en el mercado argentino. Primero tenemos un 54% de probabilidad de nudo mínimo en el índice Merval. Vamos a maximizar el gráfico. Primero vemos que tenemos una línea de tendencia bajista de largo plazo bastante importante. Si bien la de corto plazo fue que veada, y teníamos, y tenemos de hecho una señal de compra por sistema primario confirmada, no fue confirmada por el confirmador de tendencia, y por ahora sigue como un movimiento contratendencial que alcanzó el objetivo primario en la zona de 1140-1150 puntos, y tenemos un 54% de probabilidad de nudo mínimo que es muy alta, pero si logueara mantenerse en estos niveles, el soporte de 1.000 va a ser clave para eso, podemos ver que podría llegar a haber un intento de buscar el objetivo secundario en la zona de 1.362 puntos, lo cual por ahora, dado el panorama mundial y nacional, se ve bastante complicado. Repito, tenemos un 54% de probabilidad de nudo mínimo, y al mismo tiempo, si vemos el riesgo país, mismo este mercado de bonos tiene un 29% de probabilidad de nudo máximo, el riesgo país, eso implica que tenemos un 29% de probabilidad de nudo mínimo en el mercado de bonos, y a eso se perfila la mayor parte de los bonos en dólares, apuntan a una alta probabilidad de nudo mínimo, los bonos cortos me refiero, y eso es algo en realidad favorable, ya que los precios ya están a precio default, y si encima se generan nudo mínimo, las oportunidades de operar serían muy buenas. Ahora, desde el punto de vista de la soja, ya que es el commodity más importante para la economía argentina, vemos que la línea de tendencia bajista sigue válida, desde la señal de venta que se generó el día 15 de julio de este año, hubo un par de señales de compra, pero no fueron confirmadas, en realidad en ninguno de los dos momentos en que casi se dieron, uno se dio clarito, pero no se confirmó, y en la segunda tampoco llegó a confirmarse, y vemos que la línea de tendencia bajista es muy importante, y fue testeada en los últimos días de una forma muy importante, pero al mismo tiempo vemos que oficia como una resistencia dinámica crucial, pero con un quiebe decisivo al alza podría darse que podríamos ver un quiebe decisivo que nos permitiría mínimamente ir a buscar la resistencia de mil dólares. Esto es soja en Chicago, y por ahora no tenemos una probabilidad ni siquiera mínima de nudo mínimo, y estamos contra esta resistencia dinámica que podría dar lugar a una fuerte salida hacia la zona de mil dólares. Pero a no adelantarnos, primero esperemos un quiebe decisivo, que implica dos días sobre el nivel de la línea de tendencia bajista, y al mismo tiempo que se genere un nuevo máximo después, tomando como referencia el máximo de esos dos días. Si vemos el gráfico en semanal, sí tenemos una probabilidad de nuevo mínimo muy alta, ya que si bien el objetivo primario de rebote sería mil 51, y el objetivo secundario en términos semanales sería mil 131, tenemos un 57% de probabilidad de nuevo mínimo, que es bastante alta. Y si vemos el dólar, esto ya lo habíamos mirado la semana pasada, la corrección continúa, el nivel de 3.30, que era el objetivo más probable, está efectuando su carácter de soporte, pero tenemos que seguir sosteniendo que el nivel de 3.25 es alcanzable, técnicamente hablando, a menos que, obviamente, no que veamos el soporte de 3.30. Si no lo veamos que ver en forma consolidada el soporte de 3.30, sería imposible ir a 3.25. Incluso si se quiebe marginalmente, como pasó el 10 de noviembre más o menos, necesitamos un quiebe decisivo que habilite la búsqueda de 3.25, incluyo 3.20, lo cual por ahora parece difícil, pero podría darse. Primero necesitamos un rebote un poquito más importante, incluso hasta la zona de 3.35, y recién ahí estaríamos habilitados a buscar 3.25, pero lo importante es la tendencia de fondo, y la tendencia de fondo apunta a un 57% de probabilidad de nuevo máximo. Así que, mucho cuidado con eso, y la ventaja es que si analizamos los cuatro mercados que hacen a la Argentina, el mercado accionario representado por el Maraval, el mercado de commodities representado por la soja, el dólar como divisa más fuerte en Argentina, vemos que la probabilidad de nuevo mínimo, si bien no es muy alta para el mercado de bonos, eso es probabilidad de máximo en el riesgo país que estamos viendo ahora, al ser 29%, si bien no garantiza el nuevo máximo en el riesgo país, es decir, nuevo mínimo en el mercado de bonos, sí habilita a un deterioro que incluso en este momento apunta a que la rueda de intermercado está inclinándose a operar fuertemente en mercado de bonos, ya que los precios son literalmente de remate, incluso en una situación de default, en algunos bonos saldríamos ganadores de todos modos. Así que la recomendación continúa siendo vigilar más bien los bonos, esto no es una recomendación de compra, sino más bien manifiesto mi postura a que me atrae más el mercado de bonos en dólares argentinos, es decir, de corto plazo, ya me sea M11, RG12, AS13, RATS y R15 como bonos final, no más allá de ese plazo, ya que esos son los mejores bonos para operar en el mediano y corto plazo, quedarían en caso de default neutro o ligeramente ganador, y en caso de que el mercado saliera al alza y esta coyuntura se superara y no hubiera un default, se ganaría por lo menos un 400% en dólares, lo cual no nos garantiza ninguno de los otros tres mercados. Gracias. 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 Gracias.